hola a todos y todas que tal en este blog os voy a hablar de los paseos con nuestro perro como sabéis los paseos de los perros deben de durar como mínimo entre si voy distraída es porque estoy viendo por donde va adobe que he aprovechado para grabar el blog mientras le saco a él de paseo pues lo que decía los paseos deben de durar como mínimo unos 20 minutos entre 20 30 minutos cada vez que se le saca tres veces al día o si no se puede sacar al perro tres veces al día 45 a tres cuartos de hora o una hora dos veces al día para que así nuestro perro queme energía conozca sitios nuevos salga un poco de casa pero ya digo eso es lo mínimo que deben de salir los perros cuantas más veces salgan a la calle muchísimo mejor y si es para conocer sitios nuevos cada día pues también mucho mejor cuanta más socialización mejor que ya sabéis que la socialización no solamente consiste en en socializar con perros sino con lugares con personas con cosas con ruidos con todo lo posible para que así nuestro perro no tenga miedo a nada así que pues os venía a comentar en este vídeo que hace unos días he descubierto por mi barrio en madrid un parque o una zona verde bastante grande donde no hay nadie o muy poca gente que solamente unos cuantos perreros lo conocemos donde se puede soltar al perro y correr libremente por ese lugar así que ahora os voy a enseñar ese sitio y como mi perro dobi disfruta de él que espero que os guste y espero que por vuestra zona haya también lugares así parecidos donde poder soltar a vuestro perro y que pueda disfrutar así que espero que os guste un beso que os guste un beso vamos dobi venga corre como veis hay un caminito de tierra y a los dos lados hay campo un poco seco porque estamos al saliendo del invierno y lo que me gusta de este sendero es que no hay pinos con lo cual no hay peligro de que haya orugas por aquí cerca dobi venga vamos ven muy bien pues en sitios así podemos aprovechar tanto para que nuestro perro explore suelto libremente porque hay siempre o nadie o muy poca gente dobi si vemos que se aleja mucho pues nada lo llamamos y también podemos practicar la orden de la llamada y el adiestramiento en la calle y así podemos generalizar el ejercicio muy bien dobi esperando que le coja el premio no le pensaba dar nada pero bueno ya que estamos le premio y nada aquí que disfruta y que corra que explore que no se aleje mucho tampoco hay que vigilar que no haya nada que pueda comer que no haya basura o si la hay que nos acerque pero vamos que esto ha sido un descubrimiento un buen descubrimiento podemos traernos un juguete una pelota y ponernos a jugar con él que de hecho a mí se me olvida la pelota coger un palo porque piedras las piedras son malísimas para los perros porque se le pueden mellar los dientes se les pueden romper así que nada de piedras su juguete o como mucho un palito vamos dobi venga corre corre chico ven muy bien muy bien chico que bien vamos corre y aquí hay dos caminos uno por allí y otro por aquí ese ya nos lo conocemos vamos a ir esta vez por allí a explorar los dos juntos si vemos que se queda ahí parado lo llamamos dobi vamos muy bien siempre hay que premiar cuando el perro viene hacia nosotros venga chico aunque haya tardado más en venir pero siempre hay que premiarlo pero siempre hay que premiarlo dobi ven muy bien al principio verbalmente y con comida y poco a poco se irán quitando las recompensas de comida y se quedaran solamente a las verbales como ya he dicho antes a los perros les encanta explorar sitios nuevos a la mayoría de ellos los que tienen miedo los que son miedosos dobi ven 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 aquí dobi muy bien los que son los perros que son miedosos al final después del trabajo y esfuerzo también les gustará conocer sitios nuevos y por eso es muy importante para que nuestro perro no sea miedoso es muy importante acostumbrarles desde pequeños y siempre cada vez que podamos a nuevas experiencias y nuevos sitios suelta busca vamos venga dobi corre pues como veis este sitio es perfecto para poder practicar el adiestramiento básico con nuestro perro así que es lo que vamos a hacer dobi ven muy bien sienta sientas quieto quieto muy bien quieto ven muy bien vamos y así podemos practicar también que nuestro perro se acostumbre a ir a nuestro lado pero suelto muy bien muy bien muy bien como veis se aleja mucho o ya sabe el que tiene que venir o si vemos que se aleja y no viene le llamamos le llamamos muy bien dobi para que venga otra vez a nuestro lado vamos corre siempre intentar llamarle en un tono alegre nunca enfadados y si vemos que el perro se queda caminando que va caminando despacito y se va quedando atrás hay que intentar motivarlo para que así entren más ganas de venir con nosotros venga dobi vamos chico ven mira corre veis ahí había un olor que le gustaba pero como lo he llamado de una forma más alegre y motivada pues el perro ha venido si veo que se me va como si está yendo para allá ya sabe que no debe irse pero está ahí que se quiere ir que no así que le voy a llamar dobi ven muy buena muy bien chico también podemos probar a lo largo del paseo dobi ven aquí vamos muy bien chico podemos probar a lo largo del paseo el ir atándole y soltándole con la correa si vemos que es un sitio así donde no hay nadie para que cuando le soltemos donde haya más gente cuando le vayamos soltando donde haya más gente que se vaya acostumbrando a que tampoco es malo ir atado como veis el perro ya también después de darse unas buenas carreras va cansado a que si dobi eh aquí abajo ya chico y ya se ha traído a casa atadito otra cosa importante sobre los paseos y que el perro atienda la llamada es que si tu le llamas 4 o 5 veces y el perro todavía no ha venido hay que intentar entonces practicar la llamada con el perro atado todavía no estará listo bueno chicos espero que os haya gustado el vídeo así que si es así pues nada te invito a que te suscribas y que le des like vamos dobi ahí va y le des like y nada nos vemos en el próximo vídeo hasta luego un beso hasta luego